Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy vamos a hacer un repaso por los libros más destacados de los meses de abril y mayo. ¡Empezamos! Bien, pues los meses de abril y mayo son unos meses de mucha actividad literaria en nuestro país porque se concentra el día del libro, diferentes ferias del libro, sobre todo la más importante que es la de Madrid y la mayoría de las novedades, aparte de en navidades, se concentran también en esta época. Así que vamos a empezar con el último libro de Albert Spinoza, Lo mejor de ir es volver. Albert Spinoza es uno de nuestros autores ahora mismo más famosos, más mediáticos, más conocidos y muy poquitos meses después de su último libro, que se llamaba Finales que merecen una historia, viene ahora con una nueva novela, Lo mejor de ir es volver. Esto es su octavo libro, que está siendo ya todo un éxito. Y bueno, nos cuenta una historia sobre los recuerdos, el amor y el perdón que transcurre precisamente el 23 de abril, el día del libro, a caballo entre Barcelona, Menorca e Italia. Albert Spinoza, Lo mejor de ir es volver, que ya es todo un éxito. El siguiente libro destacado de este mes, Camila Lackberg, Una jaula de oro. Camila Lackberg es una popular autora sueca, autora por ejemplo de la serie de los crímenes de Fialbaca y nos vuelve en esta ocasión con una novela policíaca de suspense psicológico con una protagonista fascinante y ambigua que tiene una vida perfecta y de repente un día todo se le tuerce. Y de ahí surge una nueva mujer, una nueva heroína. Camila Lackberg tiene un montón de éxito, como hemos dicho, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo y promete ser un nuevo éxito de esta autora. Una jaula de oro, Camila Lackberg. El siguiente libro destacado también una autora muy, muy conocida, un peso pesado también de la literatura en nuestro idioma. Se trata de Isabel Allende y su nuevo libro, Largo pétalo de mar. Isabel Allende, como sabéis probablemente, es una escritora chilena de muchísimo éxito internacional. Autora, por ejemplo, de la Casa de los Espíritus, por decir simplemente uno. Y en esta ocasión nos cuenta el exilio a Chile de sus protagonistas en plena guerra civil española en un viaje en busca de la paz y la libertad, integrándose también en la vida social de un país, Chile, a lo largo de muchísimas décadas hasta lo que fue el golpe de Estado. Lo que nos propone aquí realmente la autora es un viaje a través de la historia del siglo XX. Isabel Allende, Largo pétalo de mar. Vamos ahora con el nuevo libro de Almudena Grandes, La herida perpetua, el problema de España y la regeneración del presente. Almudena Grandes es una de nuestras autoras también más reconocidas y aquí recorre los últimos diez años de la historia de España a través de sus columnas publicadas en el diario El País. Como digo, es un recorrido por los últimos diez años de la vida política española y es un análisis imprescindible de la historia y para entender nuestro pasado y nuestro presente. Almudena Grandes, La herida perpetua. Bueno, y nos quedamos en el mundo de la prensa con nuestro flechazo de este mes, el director de David Jiménez. David Jiménez fue durante muy poquito tiempo, un año y poco, director del diario El Mundo y en este libro que realmente nos ha gustado un montón, cuenta, pues como ven aquí, los secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector del Mundo. Aquí nos va a relatar cómo los poderes y las presiones políticas y económicas mueven los hilos de este país. Ministros, consejeros, banqueros, no deja títere con cabeza. Y es un recorrido más que fascinante por las intrigas del mundo del periodismo. Una lectura realmente muy recomendada para entender lo que es la prensa hoy en día en nuestro país. El director de David Jiménez. Seguimos un poquito más también dentro del mundo de la prensa con La sospecha de Fiona Barton. Fiona Barton es una escritora inglesa que fue durante muchísimos años también periodista y después del fenómeno editorial que supuso su primera novela, La viuda, que se publicó en más de 35 países y estuvo en lo alto de las listas de venta durante mucho tiempo, pues la protagonista es precisamente también una periodista. Es una historia impactante, llena de suspense y de giros inesperados que te mantiene en vilo hasta la última página. Como podéis ver también es una lectura muy rápida. Esto se lee, como te engancha un montón, esto se lee realmente en un par de días. La sospecha de Fiona Barton. Para terminar vamos a hablar de Las chicas van donde quieren, de Irene Cívico y Sergio Parra. 25 aventureras que cambiaron el mundo. Aquí los autores de los libros de muchísimo éxito, Las chicas son guerreras y Las chicas son de ciencias, nos traen la biografía de 25 mujeres en forma de homenaje a 25 aventureras que cambiaron el mundo y demostraron su poder. Muchas de ellas son bastante desconocidas para lo que es el gran público, pero no quiere decir que hayan tenido una importancia menor en la historia, precisamente al contrario. Entonces aquí desde, por ejemplo, Rosa María Calaf, Edurne Pasaban, Matahari y también algunas otras menos conocidas, como por ejemplo, pues eso, Lidia Blanc, Annie Londonderry, un libro muy interesante que nos permitirá precisamente conocer un poco más a esas mujeres que cambiaron el mundo. Las chicas van donde quieren. Y nuestro último destacado de este mes se trata de Quiero esa manzana de Violeta Monreal. Violeta Monreal es una de nuestras autoras e ilustradoras más conocidas de literatura infantil y en esta ocasión nos trae el cuento de dos hermanos que quieren una manzana que está en lo alto de un árbol. Y bueno, a través de las diferentes formas que tienen cada uno de intentar conseguir esa manzana, pues aprenderemos cómo a través de la ayuda consiguen, bueno, no sabemos quién conseguirá finalmente la manzana. Como veis aquí, el estilo de Violeta Monreal, muy conocido por sus ilustraciones hechas a base de papeles rasgados. Y al final del libro también tiene una curiosidad que es que nos enseña a dibujar mediante círculos. Dibujar con círculos, animales, personajes, bichos, flores, pájaros y peces. Es probablemente uno de los próximos grandes éxitos de la literatura infantil de nuestro país. Quiero esa manzana de Violeta Monreal. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Como veis, un mes muy cargadito, unos meses muy cargaditos de novedades y de cosas muy interesantes. Se nos han quedado muchísimas en el tintero. Pero bueno, dejadnos en comentarios cuáles han sido vuestras novedades destacadas para vosotros de estos meses. Y si os ha gustado alguno de estos, si ya lo habéis echado el ojo, pues nada, ya sabéis que nosotros aquí siempre lo tenemos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos pronto. ¡Gracias!